Bueno, estamos aquí ahora, esta maratónica del, primer maratónica del año 21. Indiscutiblemente es una alegría entrar a las casas de ustedes, donde quieran que nos estén mirando. Es una situación diferente, diferente porque hemos salido de un año, como yo digo, que nos cayó a palos, un año fuerte, adversidades, situaciones de salud enormes en el mundo. No podemos decir que es limitado a un país. Debido a eso, y al tener que confinarse para evitar la contaminación, hay un problema económico grave en el mundo. Y cuando digo en el mundo, estoy hablando de tu persona, de mi persona. Bueno, hay una situación económica, además de la situación que hay de salud. Hay situaciones políticas. Familia, estamos de seguro en tiempos proféticos. Entonces, tenemos que comprender que el yo pararme aquí y decir que el año 2021 va a florecer en todas las áreas, no es cierto. Estamos en tiempos proféticos. Como estamos en tiempos proféticos, la iglesia siempre ha sido protegida. Haya abundancia, o haya hambruna, o haya sequía. Entonces, eso es, si algo aprendimos en el año 2020, es que tenemos que saber más de la palabra y creer más de lo que se supone que sepamos. Así que, este año que entra, el 2021, sigue la proyección profética. Y como sigue la proyección profética, y hemos leído profecías bíblicas, las cuales marcan claramente que las cosas que están pasando estaban por llegar y que tenían que llegar. Entonces, no puedo decirte que todo va a ser color de rosa para el año 2021. Ahora, yo sí puedo decirte que mientras más intensa sea la problemática que se presente en tu país, en tu comunidad, en lo que fuera, más intenso va a ser Dios en activar sus promesas sobre tu vida. Ahora, el punto básico aquí es que lo que Dios te promete aquí, que es tuyo, tienes que creerlo. El creer lo que Dios promete es el recibirlo, el recibirlo. Hay quien no recibe y después le echa la culpa a Dios. Y lo que te quiero decir es que tú vas a entrar en este año recibiendo, porque déjame decirte algo. La iglesia va a ser bendecida, pero el mundo no. Y como la mayoría están en el mundo, te van a rodear, y de nuevo el diablo va a utilizar las proyecciones de los medios noticiosos y de tu vecino, de tu familia, de tus amistades para inyectarte temor, porque el temor es el que cancela lo que Dios promete. Tenemos que en este año 21 creer un poco más. Vienen cosas, vienen grandes bendiciones a tu vida. El año 21 es un año de incremento. ¿Me estás oyendo? Un año de incremento. En todas las áreas, en salud, en finanzas. Es un año de incremento familiar, matrimonial con tus hijos. Todo es un crecimiento a incrementar y a multiplicarse. Totalmente diferente de lo que va a pasar a tu alrededor. Pero ahí es donde tienes tú que creer en las promesas del Señor. Salmo 91, versículo 7. Mil quederán a mi lado y diez mil a mi diestra, más a mí no llegará. Dios está contigo. Tienes que creerlo. Esta es la situación. Tienes que creerlo. El lema de la maratónica de este año es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Emanuel. Dios con nosotros. Ahora bien, todo el... Dios con nosotros. Eso no es simplemente un nombre, Emanuel. Es una realidad que Dios está con nosotros. Y tú tienes que verte ahora de la manera que se intenciona el nombre Emanuel. Porque a veces creemos que es un nombre más que se le dio a Cristo. No, no. Esto es una realidad. Dios con nosotros. Ahora tienes que dar un paso más. Sácate del nosotros. Porque el nosotros es mucha gente. Dios conmigo. Porque tú eres parte del nosotros. Pero cada cual tiene que individualizar su posición con Dios. Tienes que creer que Dios está contigo. No importa lo que le pase al vecino. No importa lo que digan las noticias. No importa lo que se esperen. No importa si hay disturbios. No importa si los médicos y los científicos dicen que viene una enfermedad rara. Oye, Dios está contigo, Emanuel. Dios con nosotros. Es Dios contigo. Es Dios conmigo. Y vamos a tener que creerlo. Ahora es fácil. Mientras yo hablo. Es cuando yo termine de hablar. Es cuando yo finalice. Y de pronto el diablo haga crecer ciertas áreas para impresionarte y amedrentarte. Es cuando tú tienes que decir. No, 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 no. ¿Qué va? Dios está conmigo. Dios. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y creerlo. Y creerlo. Vienen tiempos difíciles. Pero vienen tiempos de gran nivel de incremento. Y Dios te tiene a ti en mente. Y vas a entrar en este año con el pie derecho. En otras palabras, vas a entrar bien. Porque vas a entrar creyendo. Sabiendo que lo que ya hay o que podría venir. No puede afectarte negativamente. Porque ya Dios te ha afectado positivamente. Este es tu tiempo. Que tú no solo recibas lo que te estoy diciendo. Pero tienes que compartirlo con otros a tu alrededor. Señor, déjame decirte algo. Este es un año de incremento. Pero todo va a estar basado en el incremento principal y primordial. Que es el incremento evangelístico. Dios espera de nosotros. Como cristianos y su iglesia que somos. No solo que incrementemos. En diferentes cosas que necesitamos y deseamos. Pero Él quiere que comprendamos. Que el incremento básico y principal. Es el evangelístico. Dios espera que este año. Tú. Actives tu servicio al reino de Dios. Por eso que vas a ser. Recompensado altamente. Con protección. Y con el incremento de diferentes áreas. Que necesitas tú que se multipliquen. Y que crezcan en tu vida. Así que sí. Esto no es solo para ti. Es para que. ¿Cómo puedo decir? Actives a otros cristianos que están medio dormidos. Y que se los lleva a la corriente. Con el grupo del mundo. Cuando ellos no. En realidad son del mundo. Pero están padeciendo igual que el mundo. Simplemente. Por la incredulidad. Y tú que estás oyendo mis palabras. Absórbelas para ti. Y compréndelas. Que Dios te va a dar una forma de decirlas. No igual que yo. Pero la misma base de lo que yo estoy diciendo. A otros cristianos a tu alrededor. Y que después. No puedes tú fallar. Y aquellos que no conocen a Cristo. Darle el gozo al Señor. Darle el gozo al Señor. De que tú pones semilla en el corazón de algunos. Y de otros. Que tal vez la semilla ya está puesta. Tú eres quien vas. Eres tú quien vas a recibir la cosecha. Y vas a entregar esa alma. Al redil del Señor. Así que. Sí. Entramos en tiempos difíciles. Pero en tiempos de bendición. Entonces. Como todo en la vida. Hay incremento. Como todo en la vida. Hay multiplicación. Pero que incrementa ¿qué? Se multiplica ¿qué? Todo, 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 todo. Hermano mío. Todo, hermana mía. Es una semilla. Nada puede multiplicarse. Excepto. Haya una semilla. Hablamos de multiplicación y de incremento. Pero ¿de qué? Entonces. Quiero que vayas a los teléfonos. Porque como este es un incremento evangelístico básico. Para los otros incrementos de tu vida. No hay mejor lugar de poner semilla. Que el enlace. Que se dedica a alcanzar al mundo. Con la palabra de Dios. Me estás oyendo. Escúchame con calma. Tienes que poner semilla. ¿Dónde? No hay mejor lugar. Que poner semilla. En una organización que está alcanzando las cuatro esquinas del mundo. Enlace. ¿Y por qué tú crees que Dios te ha puesto en este momento a que me escuches a mí? Que estoy en enlace. Y te estoy hablando de enlace hacia ti. Este es el tiempo. Ve al teléfono. Dale gracias a Dios. Porque hay incrementos en tu vida que van a empezar a tomar lugar en este mes. Ya en este mes. Ya en este mes. Ahora en este momento. Empieza una maquinaria espiritual. Que se mueve. Hacia adelante. Y lo vas a activar con tu semilla. En enlace. Dándole gracias a Dios. Que estás poniendo tu granito de arena. Para alcanzar nuevas almas para el Señor Jesús. El tiempo. Ha llegado. De que la cercanía de Cristo. De seguro. Es. Inmediata. Que cuando Cristo llegue. Nos encuentre. Haciendo. El deseo del corazón de Él. Llama. Y así como llaman. Comencemos a hablar.